Vale, pues si queréis empiezo yo. Venga. Yo quería haceros una pregunta a los dos, pero más de carácter genérico. Ahora Movistar está apostando mucho por este tipo de comedias de un formato más americano, de serie de 25 o 30 minutos, que es lo que se suele estirar mucho ahí en el tema de la sitcom, que es un formato que aquí no se solía ver mucho hasta hace relativamente poco tiempo. ¿Cómo valoráis vosotros este formato de ficción? ¿Creéis que funciona mejor para la comedia? ¿Os sentís cómodos con él? No sé, contadme un poquito cuáles son vuestras sensaciones con él. Yo creo que el formato funciona muy bien, sobre todo de cara al público. O sea, creo que es mucho más adictivo. Un formato de capítulos cortos, ya no sé si para comedia o para cualquier tipo de serie, pero sí que creo que lo consumes como... O sea, creo que mirándolo desde el punto de vista de cómo se va a consumir la serie, creo que se beben mucho más fácil capítulos así de cortos. Entonces, a la hora de poner en pie un proyecto así, pues curiosamente una serie o una temporada, que son seis capítulos y que cada capítulo es de una media hora más o menos, el rodaje de la temporada entera sí que se parece bastante al rodaje de una película. Es una película un poquito más larga, pero es una película realmente o lo que sería el rodaje de una película normal. Entonces, sí que es muy interesante hacerlo. Pero bueno, creo que es una forma que a mí me resulta, sobre todo, muy divertida. O sea, creo que también puede entretener mucho las otras fórmulas donde dure 70 minutos o un poco menos cada capítulo. Pero creo que es una forma, sobre todo, muy adictiva para el espectador. Yo tenía muchas ganas porque a mí me gusta mucho la comedia, pero me parecía que lo que les pedían a los guionistas en España era como el milagro de Lourdes. O sea, el hecho de que sean de media hora no es por una decisión aleatoria, es que se lo han inventado ahí. O sea, si te lees todos los guiones de Fraser y de Friends que tienen como una broma cada tres minutos, no sé qué. Son cosas que solo aguantan, son como platos chinos, eso aguanta media hora. Más te pegas un tiro como espectador y como guionista te cortas las venas porque no se puede hacer eso semanalmente. Y en España, pobrecitos, estaban ellos como guionistas y creadores y nosotros como actores atados a tener que hacer comedias de 60 minutos para las generalistas porque tenían esas franjas de pausas publicitarias. Entonces, para mí es soñado. Es soñado porque yo creo que este tipo de comedia no funciona, sino es en media hora, como mucho, un capítulo especial, de repente 40 minutos, pero más se te cae. Es como un soufflé. Buenas. Yo soy Patricia Navarro de La Razón. Bueno, deciros que creo que hay crisis de los 40 más livianas que las vuestras y quería presentaros a los dos solamente una cosa. Decidme un motivo por el que no hay que perderse esta serie. ¿Por qué? Yo creo que sobre todo porque como comedia es muy desconcertante. O sea, creo que me engancha sobre todo, me engancha por eso. Y bueno, yo animaría a ver el primer capítulo simplemente porque estoy seguro de que visto el primer capítulo se la van a ver entera. Yo creo que porque tiene un guión muy brillante y está muy bien hecha. Y te ríes. Y ahora mismo qué gusto reírse. Hola, ¿qué tal? Soy Borja de Butaque Butacón, Leonor Hugo. Yo quería preguntaros a los dos de manera genérica si a la hora de hacer esta serie habéis tenido la sensación de que es una especie de reflejo. O espejismo de la mala leche que existe en la sociedad en ciertos aspectos, por así decirlo, ¿no? Que encontramos tantos vicios, tanta corrupción y demás. Y esto también es una especie de manera de retratarlo. Yo creo que es muy ácida. O sea, la serie en sí misma es muy ácida. Pero yo creo que sobre todo en el primer capítulo lo que se presenta es un marco en el que sobreviven estos personajes. Y claro, el marco ese que es. Pero vamos, realmente para mí no me parece que sea una crítica, sino que es directamente un espejo de un poco de cómo son ciertos círculos, ¿no? Que son los círculos en los que ellos se mueven o los círculos con los que ellos trabajan. De acuerdo. Igual diría que es un reflejo seguramente del sentido del humor muy nuestro, que es muy cínico. Buenas, soy Alonso Muñoz de El Palomitrón. Y quería preguntaros, sabemos que Nazbrovia está basada en una novela, pero que no sigue al pie de la letra de la novela. Entonces, quiero preguntaros, a partir de esto, ¿cómo ha sido trabajar con Mark Vigil y si os ha dado libertad a la hora de crear los personajes, añadir líneas al guión? ¿Cómo ha sido el proceso? Gracias. Bueno, a ver, es que, digamos, el autor de la novela es uno de los guionistas de la serie. La serie está inspirada en la novela, pero ya la serie estaba ya, ya estaba escrita y concebida para ser, para cada capítulo, ¿no? Para ser la serie que es. Entonces, o sea, más que libertad, es que estaba tan bien escrita que cuando las cosas están bien escritas, de verdad es que van solas. O sea, yo la verdad es que he estado súper cómodo. Al principio cuando lo leí dije, joder, esto puede ser difícil, pero luego, pues los compañeros, Mark, y cuando lo pusimos en pie, fluye muy bien, muy fácil. Entonces, ha sido realmente fácil. O sea, más que libertad, es que la libertad estaba en el mismo, ya en el guión. Estaba implícita en el guión. Sí, yo al revés. Yo no se me ocurría cambiar una frase, porque es que cuando algo está escrito tan impecablemente, lo único es como, por favor, por favor, que me acuerde exactamente cómo está escrito. Es una máquina perfecta. Yo, en ese sentido, y centrado en ti, Leonor, me hace mucha gracia el juego este que se establece entre tu personaje y el público, al que le vas contando un poco todo lo que va sucediendo, le vas contando tus impresiones. Cuéntanos un poquito cómo fue el trabajo con Mark a la hora de establecer ese grado de empatía o esa conexión con el potencial espectador de la serie. Si tenéis en mente algún tipo de espectador, si era bueno, habla algo abstracto, un poco cómo fue ese trabajo. Pues eso está en el guión y está también, cuando están bien construidos los personajes, las cosas no son difíciles. Yo creo que los guiones son difíciles cuando, o para un actor son difíciles, cuando su personaje no está bien construido y está siendo utilizado para contar la historia. En este caso no. Y entonces era muy fácil. El tono lo buscamos porque es verdad que como actor siempre tienes mucho reparo en mirar a cámara porque llevas toda la vida ignorándola y haciendo todo lo posible por no notarla. Pero en eso probamos un par de veces. Había veces que hacía el texto que estaba en el guión a cámara y otras veces se le decía a Hugo, a Julián y ahí también en montaje. Yo creo que esta serie también tiene muchísima importancia el montaje. Pero estaba todo en el guión. Y luego es verdad que está basado en la novela de Sergio Sarriá, del hombre que confundió, que odiaba a Paolo Coelho. En ese caso el protagonista es Julián, o sea que está como dado la vuelta un poco. Pero tiene un monólogo, tiene una voz en off, él, maravillosa. Y yo creo que esto es como el destilado de esa voz en off. Que también podría haber sido una voz en off de Durne. Pero que yo creo que está muy bien como buscar la complicidad porque además a ella le pega tanto, ¿no? Como a este tipo de persona le pega tanto decir lo que piensa todo el rato a quien esté ahí. Es como, si pasas tú por al lado te lo dice a ti. O sea, es la típica que te encuentra en el baño y te cuenta, no sé, estoy cenando con unos que me están... Y te dices, pero señora, ¿por qué me está hablando? Pero tiene ese tipo de seguridad y ese tipo de necesidad, ¿no? De contar lo que le está pasando que surgía de una manera muy orgánica del personaje. Era más complicado encontrar lo que hacía Julián. O sea, tener un compañero que se ponía a mirar a la cámara y hablar. Y encontrar tú lo que hacer, que no sea mirar con cara de a quién le hablas. Me hubiera encantado mirarla a ella y en realidad. Quiero decir que la suerte también es que Julián es un personaje que piensa tanto. Que tienes ahí una licencia para ponerte a pensar y a darle vueltas a las cosas y ya está. Comenzando por Hugo, para no perder el tiempo, ¿cuál ha sido el mayor desafío al que os habéis enfrentado con esta serie? Bueno, ya sé que es un poco lo que llevamos diciendo, pero es que... O sea, a la primera lectura de repente ves algo como muy raro y muy especial. Y ya no es... Voy a dar con el tono. Es que, ¿cuál será el tono? Pero, otra vez, ¿no? Cuando está bien escrita una cosa, cuando está muy bien planteada y muy bien atada, aunque tú a la primera lectura no lo veas, en cuanto lo empiezas a poner en pie... Es que, sinceramente, o sea, creo que no ha habido ninguna... Nada que lo haya hecho especialmente difícil. Por lo menos para mí, ¿no? Para hacer mi personaje. Es que todo iba... Fluía muy, muy, muy bien. O sea, y estábamos súper bien cuidados y vigilados por Marc. E incluso, o sea, ha habido mucha participación por parte de los guionistas. Los guionistas han estado con nosotros en el rodaje viendo cómo las cosas se ponían en pie, cómo se grababan, y si en algún momento han tenido ellos una duda o lo hemos tenido nosotros, se ha resuelto al momento. Y además ha habido mucha convivencia, con lo cual nos hemos gustado, nos hemos enamorado mucho. Hemos ido a cenar juntos y a comer, y durante el rodaje hemos estado juntos. Entonces, yo creo que eso también hace mucho equipo. Esto son cosas que pasan muchas veces cuando ruedas fuera. Y esto a nosotros nos ha pasado en Madrid. O sea, en un verano en Madrid, ¿no? Entonces, realmente, es que no ha sido nada difícil. O sea, realmente lo difícil ha sido acabarla porque a mí, personalmente, se me ha hecho muy corto el rodaje. A mí dificultad, es que es lo que dice Hugo, la verdad. Igual, lo único es llegar con el nivel de energía que hace falta para estar concentradísimo y que la comedia requiere más energía que el drama. O sea, a pesar de que el personaje lo esté pasando muy mal, en los dos casos, porque en los dos casos los personajes lo pasan mal, pero es verdad que la energía que hace falta en una comedia es... Pero también porque yo soy una persona con poca energía. Entonces, tengo como que estar atenta a eso. Pero es verdad que es que todo. O sea, el equipo de maquillaje, Carol, que era la jefa de maquillaje, que encontró ese pelo de durne. O sea, yo ya me veía por las mañanas con ese pelo rubio que hacía así. O sea, es todo un trabajo muy en equipo y muy engarzado. Entonces, la dificultad es sentir que estás a la altura. Es como llegar por la mañana y decir... ¡Vamos! ¡Vamos!